hola qué tal amigos de youtube bienvenidos a su canal my tutoriales aquí nuevamente les traigo un vídeo acerca de los calentadores de paso o boiler de paso en los vídeos que tengo la mayoría de la gente me pregunta por qué mi calentador de paso no enciende aquí les voy a decir cuál es el procedimiento que se tiene que seguir cuando tengamos dicho problema sin la necesidad de hablarle un técnico obviamente si después de hacer todo esto no funciona ahora sí lo más recomendable es hablarle a lo que es el técnico aquí como se pueden dar cuenta yo ya no desinstalé pero para ustedes lo más recomendable es que vayan haciendo cada una de las pruebas con el boiler instalado en este caso como se pueden dar cuenta este es un calentador de paso de la marca bosch pero en caso que sea de la marca sin saca alores o kruger al vídeo les puede servir ya que el sistema es muy parecido ahora sí comencemos el vídeo lo primero que debemos revisar viene siendo lo que es el interruptor o switch que en este caso se encuentre encendido porque muchas veces por descuido o si tenemos niños esto lo pueden apagar y no nos damos cuenta así que es muy bueno asegurarnos que efectivamente esté encendido si sigue sin encender el calentador lo siguiente que hay que revisar es que realmente tengamos suministro de gas si es así lo siguiente es a revisar que las mangueras tanto la entrada de agua como la salida estén en perfecto orden porque una vez si me pasó que fui con una persona y se lo habían instalado las mangueras al revés entonces pues obviamente si están así pues el calentador de paso no va a encender está siempre bien siendo lo que es la entrada de agua que por lo regular es fría y la salida del agua que esta va a ser que ya va a estar caliente si sigue sin encender lo siguiente que hay que revisar son lo que son estas dos manijas que realmente está la flama se encuentra en la posición más alta y de igual forma el caudal que se encuentra en la posición más alta en seguida lo que tenemos que revisar son lo que vienen siendo las baterías la mayoría de los calentadores de paso se encuentran del lado derecho como éste para abrirla simplemente giramos esta perilla hacia abajo si y la abrimos y aquí tenemos lo que son las baterías el promedio duración de estas es de 4 a 5 meses obviamente si ha pasado ese tiempo por lo más aconsejable es cambiarlas y tal vez ahora sí ya encienda el el calentador pero si han pasado apenas algunas semanas obviamente que el problema no son estas es bueno revisar lo que son estas carteritas tanto lado de aquí de afuera como en la parte de adentro estas se encuentran en buen estado pero si tienen tuvieran óxido o sarro nos podemos ayudar de una lija para para limpiarlas y que queden en muy buen estado y ahora sí hacer la prueba a ver si ahora sí ya enciende el calentador también algo muy importante es que no no es bueno utilizar baterías recargables es bueno utilizar baterías normales de la marca duracelo energizer que sean del tipo de y que sean alcalinas como se pueden dar cuenta aquí voy a instalarlas para que vean cómo van miren aquí en la tapita tenemos el polo el de arriba es el negativo y el de abajo es el positivo entonces quiere decir que la de abajo va así quedando el polo positivo y la de arriba va así quedando el polo negativo y para ponerla simplemente hacemos quita presión volvemos a girar la la perilla y ahí están ya puestas lo siguiente que revisar es este switch o interruptor porque muchas veces se se desbarata para poder hacer eso si hay necesidad de quitarle lo que viene siendo esta tapa primeramente jalamos estas dos dos manijas las quitamos enseguida tenemos unos tornillos de un tornillo de la de cada extremo te voy a quitar primero este para eso tengo este taladro lo quito quito este otro una vez que los hayamos quitado simplemente levanto esta tapa la levanto y la hago hacia arriba y la quitamos este es bueno que les ayude a alguien para que no no vayan a batallar incluso le pueden quitar esta tapa si lo tienen instalado realmente no es difícil miren cuando lo quitamos aquí están estos dos cables que son los del interruptor simplemente los los calamos para que ahora sí ya salga la tapa aquí la voy a poner entonces estos son los cables de que van al interruptor para ver si el interruptor está dañado simplemente puenteamos estos dos cables así como se pueden dar cuenta los puenteamos y ahora sí hacemos la prueba a ver si el calentador de paso ahora sí enciende si es así obviamente el detallera es el switch ahora lo que revisaremos es el micro interruptor que viene siendo este la función de este es que cuando abres la llave de agua caliente esta carterita se levanta y se enciende pero muchas veces ya no se enciende porque éste se encuentra poquito oxidado o no está bien lubricado es bueno revisárselo y lubricarlo y de hecho tengo este que es un w40 voy a echarle poquito para lubricarlo simplemente levanto esta carterita y donde esté ese botoncito naranja de hecho un poquito w40 y ahora sí ya se encuentra en buen en buen estado también un motivo por el cual el calentador de paso no no encienden es por lo por lo que es el serpentín ya se encuentre con sarro o se encuentre obstruido en este caso vamos a pulgarlo esto se debe hacer por lo menos una vez cada año aquí tenemos este tubito que es por donde se pulga antes de hacer eso es bueno cerrar lo que es la llave de la entrada de agua para que al momento de quitar este tapón simplemente salga lo que se encuentra almacenado aquí en el serpentín aquí adentro tenemos un tornillo si me voy a ayudar de este armador para quitarlo ustedes lo pueden hacer si lo tienen instalado no hay ningún problema simplemente va a salir la agua del que está que tiene el serpentín es bueno tener cuidado porque el mismo agua va te va a aventar lo que viene siendo este taponcito con un resorte y un empaque que tiene en este caso como está está acostado pues obviamente y no hay presión no sale nada no voy a ayudar de este imán como está así es como va va el tornillo este esto va en la parte de abajo va este resorte y esto va aquí y lleva este pequeño empaque es bueno tener cuidado con esto y al momento de ponerlo de igual forma para que no vaya este a tirar agua por aquí y después de que le quitemos esto ahora sí abrimos lo que es la la entrada de agua para que para que salga toda la suciedad y todo el sarro que se encuentra acumulado después de eso de que lo hayan limpiado bien vamos a volver a poner este taponcito en este caso yo sí lo voy a a poner así parado para no batallar y que quede bien bien miren así es como va y ahora sí simplemente lo ponemos hasta que quede bien bien apretado a algún motivo también porque por el cual el calentador de paso no enciende es porque muchas veces se le daña lo que es la membrana que es un hilito que va que va aquí adentro este este se rompe ya por ese motivo no no enciende el calentador aquí eso te puedes dar cuenta porque si tiene si sale buena presión de agua pero esta carterita no se levanta porque ya se encuentra dañado lo que viene siendo la la membrana a tengo un vídeo de cómo de cómo quitar de cómo cambiar lo que viene siendo la membrana en la descripción del vídeo les voy a dejar el link para que ustedes lo hagan en caso de que ese sea el problema y pues este pues muchas gracias por ver el vídeo si les sirve el vídeo por favor regálenme un like no se olviden de suscribirse a mi canal y activar la campanita de las notificaciones y de igual forma compartan el vídeo muchas gracias